¿Cómo se ha planteado el partido? ¿Cómo se ha planteado el partido? ¿Cómo se ha planteado el golista herido y se va un equipo que ha ganado bien y que ha ganado cómodo en el Molinón? Bueno, cómodo porque, como Dich comentaba ahora, si vas llegando y vas marcando te facilita mucho, pero yo creo que el rival ha hecho todo lo que ha podido. Lo que pasa es que se ha encontrado con un equipo que ahora en este momento estamos con mucha confianza, nos están saliendo las cosas, lo único que nos faltaba un poco era el gol. Y también era un partido difícil para el Sporting, pero nosotros veníamos fundamentalizados. ¿Qué le ha parecido la actitud de Deverson durante el partido y si le ha parecido elegante los gestos que ha tenido? No, no, incluso le he hablado con él y he dicho que ya sé que normalmente los brasileños, porque conozco, tengo entrenado a otros y tienen la forma de celebrar las cosas así, que no es que se quieran, pues bueno, en este sentido falta el respeto, pero sí que lo parece un poco. Entonces, vamos a intentar que aprenda que estas cosas se tienen que hacer de otra manera. Mister, yo quería preguntarle dos cosas, enhorabuena por la victoria. La primera es si el equipo lo ha hecho perfecto cuando tenía el balón, si es la efectividad o aún puede hacerlo mejor. Y la segunda es, ¿cómo se puede corregir cuando no lo tiene? Que la segunda parte, usted lo ha dicho, se ha sufrido y ha creado el Sporting muchas ocasiones. Hombre, sobre todo la segunda pregunta, decirte que es normal, estás jugando fuera de casa, esta afición que tienen aquí es espectacular, ya lo habéis visto que con el 0-3 se han levantado para apoyar a su equipo y quieras que no, eso te contagia, aunque sea un rato. Y teníamos que pasarlo mal en algún momento, era imposible estar 90 minutos sin pasarlo mal, con los jugadores que también tienen el Sporting y que cada vez nos están poniendo más delanteros arriba, pero yo lo doy por bueno, quiero decir, el saber sufrir también es importante, porque en esta categoría siempre vas a tener ratos que no sales de atrás, ¿no? Y nada, en este sentido, más que corregir, hemos intentado ir poniendo gente fresca, pues para ayudar en la banda izquierda, estaban entrando ellos muy bien, pues hemos sacado a Chumetra a ver si podíamos con un hombre fresco también cerrar por ese lado, hemos intentado buscar pequeñas soluciones. Hola, míster, enhorabuena por la victoria. Sobre todo la primera parte, yo creo que la clave ha sido esta presión arriba, ¿no? Tras pérdida, íbamos a recoger el balón, no dejábamos pensar a los defensas del Sporting de Gijón ni al medio centro. Al final creo que la clave puede ser esta, ¿no? Esta presión arriba, recuperar el balón rápido y tener posibilidad luego de atacar. Yo pienso que normalmente no solo hay una clave, ¿no? Quiero decir, hemos estado bien a balón parado, que al final dos de los goles vienen a balón parado. Como tú dices, al principio no estábamos ajustando bien la presión, porque yo creo que Nacho Cases y Mascarei estaban recibiendo demasiado cómodos al principio. Cuando hemos conseguido ya que no pudieran tirarnos pases, pues ahí sí que se les ha dificultado. Pero yo te diría que otra clave es también intentar jugar desde atrás, sacar el balón jugado cuando el rival te presiona, cuando no lo tienes que jugar y lanzar más directo, saber leer eso. Creo que es un cúmulo de cosas, no solo una. Había dos preocupaciones hasta ahora, que eran la falta de gol y los goles encajados. Hoy, individualmente, Rubén Martínez y Davidson han sido los protagonistas. ¿Se soluciona en parte todos los problemas con adaptaciones comunales de hoy? Que va aquí en un minuto uno del Betis y seguramente ya tendremos un problema. Esto hay que ser muy constante. No pensarte que por un día que lo haces bien, pues bueno, además el Sporting ha merecido marcar algún gol también. Es decir, a veces la portería cero es relativo. Tienes una portería cero, pero yo creo que hoy no era un trabajo de portería cero. Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo, eso sí, pero de portería cero no. Lo normal es que hubiéramos recibido algún gol. Y en cuanto al tema del gol, ya lo comentamos. Yo creo que tenemos cuatro muy buenos delanteros, que tenemos que conseguir que se implique todo el mundo en el gol, no solo dejarle al delantero de turno que juegue que sea el que los tiene que marcar. Yo estoy convencido de que con nuestra filosofía de juego el equipo marcará goles. Mister, no tenemos espacio para ver todos los mensajes que llegan en redes sociales de agradecimiento a su trabajo y al trabajo del equipo por esta victoria, pero también creo que estaría bonito dedicarle a estos aficionados que se han pegado 15 horas de autobús entre ida y vuelta para animar al equipo y se ha visto y se ha escuchado. Y los jugadores, cada gol que marcaban, iban bajo donde estaban los aficionados. Hombre, sin lugar a dudas, es un viaje largo. Al final tienes que estar sacrificando cosas para venir y volver hacia allí. Y nosotros siempre vamos a estar agradecidos. Desde el primer día que estoy aquí siempre estoy diciendo lo mismo. Yo noto bastante buena comunión entre la afición y nuestro equipo. Vamos a intentar no decepcionarles. El Sporting ofrece un juego similar a lo que ofrece su Levante. ¿Este Levante, esta forma de jugar, va a servir contra otros rivales que quizás cierren más atrás, que no sean tan ofensivos, que no sé, con más veteranía? Lo que estamos tratando es de que nosotros tengamos una identidad de juego, que sepamos a lo que jugamos, tanto en ataque como en defensa. Y luego, obviamente, cada partido es diferente. Cada rival te puede buscar cosas para sorprenderte. Y ya se verá cada partido. Pero siempre partiendo de algo que tenemos nuestro. Esto es lo que estamos intentando. Llevas tres partidos en el Levante. En Mestalla fuimos superiores. Contra el Deport fuimos superiores. Y hoy hemos sido superiores. ¿Qué dices? Pues que hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado porque, bueno, también es, ya os lo comenté también, el llegar a un equipo nuevo, todo el mundo está muy receptivo con el staff técnico. Y nosotros ahora lo que hemos demostrado es que, bueno, que el equipo puede jugar bien a fútbol y que puede defender y atacar las dos cosas. Y ahora lo más difícil es darle continuidad a todo eso. Porque también los rivales no son tontos y te miran cómo trabajas y te buscarán las debilidades. Por lo tanto, relajación cero. Gracias.